En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader presenta En vivo, música e información sobre el mercado europeo vía Telegram y gráficos descargables en Europa El dato para el mes de septiembre lo revisan a la baja de 315 mil a 269 mil, pero revisan a la alza el dato de la previa de 260 mil a 284 mil También hubo un brinco inesperado en las contrataciones del personal para las ventas minoristas en el mes de noviembre, donde normalmente las ventas de navidad suelen provocar que aumenten esos puestos, bajaron Otro problema para el día de hoy, en los datos que deberá estar leyendo la Reserva Federal, el ingreso promedio por hora anualizado está aumentando 5.1% en lugar de haber descendido al 4.6% que se esperaba La reacción de los mercados accionarios en Estados Unidos no se dejó esperar, los futuros del Dow Jones pierden 1.15%, los del Standard & Poor's 501.4% y los del Nasdaq ya alcanzan una pérdida del 2% El objetivo de los aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal ahora se espera, o se cotiza alrededor del 4.96% volviéndose a acercar a los niveles máximos del 5% vistos antes del mensaje de la Brookings Institution de este Jerome Powell esta semana Sin embargo, la probabilidad implícita de un aumento de tasas para los tres cuartos de punto subió ligeramente del 10 al 15% Todavía es mucho más probable un movimiento de 50 puntos base según las coberturas sobre los futuros de los Fed Funds En la Reserva Federal, el señor Willem Barr dice que la inflación es demasiado alta y que la Fed sigue enfocada en reducirla al 2% Mientras que concedió que pueden cambiar a un ritmo más lento de subidas de tipos de interés a partir de la próxima reunión de diciembre Y que sería inteligente modular el ritmo de subidas Mientras que por el otro lado, John Williams reiteró que la inflación es demasiado alta y todavía tomará un par de años llegar a controlar la inflación para regresarla a la meta de la Fed En cuanto al tema de la demanda de crudo, algunas de las comunidades en China, donde el COVID-19 se está propagando Pues han reducido los requisitos de testeos de coronavirus y las reglas de cuarentena para disminuir el enojo social debido a los disturbios sociales que se estuvieron esparciendo esta semana Sin embargo, el enfoque de los inversionistas ahora estará puesto en lo que va a pasar con las reuniones del poliburo que normalmente se da a principios de diciembre Donde establecen la agenda económica para el siguiente año, las pautas para lo que van a ser el próximo año económicamente hablando En el tema de los precios del crudo, están en un rango en promedio Sin salirse de la franja para el West Texas interminas de los 80-81 dólares el barril Con la expectativa puesta a ver si de aquí al fin de semana logran acordar el tope de los precios del crudo Polonia sigue presionando muy fuerte en que o es de 60 dólares el barril o no tiene mucho sentido Y para tratar de convencerlo a lo mejor de una negociación más suave Lo que la Unión Europea ha propuesto es apuntar a un precio que esté por lo menos 5% por debajo del precio al que Rusia está exportando el crudo Además de prometer hacer revisiones al tope de precios cada un par de meses a partir de enero En la conferencia de banqueros centrales que está organizando el Bank for International Settlements El banco de los banqueros centrales y el banco de Tailandia Christine Lagarde dijo que La economía mundial puede encaminarse hacia una era nueva de inflación volátil Lo que hace que sea aún más crucial anclar las expectativas inflacionarias Ella dice que hay tres problemas en la política monetaria La incertidumbre de la economía global Las perspectivas de la inflación Y agregó que el que se puedan también crear reacciones armónicas Para lograr un crecimiento sostenible Que no haya bancos que estén generando demasiado problemas Saludos a la FED Son los principales problemas para la política monetaria El gobierno de Estados Unidos está pidiendo Que tanto los criptoinversionistas como las empresas Que trabajaron en estrecha colaboración con el criptocambio desaparecido FTX Entreguen información sobre la empresa y sus cifras clave Incluyendo lo que tenga que ver con Sam el banquero frito Y la exdirectora de su brazo de inversión de Alameda Research Caroline Ellison La oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York Ha enviado solicitudes de información a empresas Y pueden haber tenido conversaciones con los ejecutivos de esta plataforma O tener otra información que pudiera ayudar a discernir Si hubo un comportamiento ilegal en los traspasos de dinero Que ya reconoció Caroline Ellison de Alameda Research Desde los fondos de los clientes de FTX En la visita de Macron con Biden Pues parece que tiene ciertos éxitos Macron Biden se mostró abierto a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin Sobre el fin de la guerra de Rusia Pero pues para esto Biden dijo Ellos tienen que tomar en serio el final de la invasión Y agregó Los rusos no han dado indicios suficientes De que vayan a detener o ralentizar las operaciones militares De hecho esta mañana el Kremlin también más o menos confirmó la misma idea La operación especial en Ucrania, dice Rusia, sigue en curso Por el otro lado con el tema de la ley de reducción de inflación de Estados Unidos Que está afectando a la competencia leal digamos con los empresarios europeos según Macron Pues dicen o reportan a ciertos avances pero no hay nada en concreto A Richie y Sunak se le siguen haciendo fugas de agua en su lanchita Resulta ser que el último problema para Sunak fue la victoria de la laborista Samantha Dixon Que derrotó con un 61% de los votos a Liz Wardlow por el distrito de Chester Resulta ser que Chris Madison que había tenido el escaño de Chester desde 2015 Tuvo que renunciar luego de acusaciones de conducta sexual inapropiada Ni con el escándalo Richie Sunak logró poner un candidato que le ganara a los laboristas En este distrito que ha estado cambiando de bando desde 1990 Estas son las noticias más importantes para este viernes de Nóminas No Agrícolas Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com El nuevo servicio de análisis de 7 pasos con reportes desde la apertura del mercado europeo Vía Telegram y gráficos descargables en su plataforma de MetaTrader Presento Medio Informativo Por Forex ¡Suscríbete!